Hola gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo la actualización del equipo de FUT Champions de los primeros dos partidos esta semana siempre es un poco mejor aunque empecé el día sábado porque el viernes no se podía jugar aquí tenemos a Gaya, vamos a empezar con los cambios en el equipo aquí tenemos a Gaya y metimos a Marcelo por temas de química más que nada le puse sombra y la verdad no me ha desgustado yo creo que a estas alturas no afecta tanto que se tenga elevado en ataque o bajo en defensa como lo tengo que darse atrás al atacar no se sube tanto 5 de skills el ritmo no se nota lento porque ahorita no hay jugadores tan veloces como si jugamos con este equipo en febrero o enero y también la defensa no nota tantas carencias honestamente luego que más movimos vamos al mediocampo empezamos metiendo aquí se pueden dar una idea de lo que cambiamos Goretzka el primer mediocampista acompañado de Emrechan aquí estos dos van a ser mis pivotes principales Emrechan bastante bueno la verdad es jugador más que nada chetadillo no es súper top es chetado tiene buenas stars lo único que a veces lo noto un poquillo tosco pero depende de a mi como me estoy viendo la conexión si la conexión va bien va bastante bien Goretzka es buenísimo gente es una bestia en box to box total me gustó más que Valverde me está gustando más que Llorente me está pareciendo muy buena carta obviamente es más caro vale 30 mil monedas Llorente vale mil monedas ahorita pero es una cartaza espectacular gente luego como este jugador lo voy a utilizar como delantero Marco Reus ¿por qué como delantero? porque tiene bajo el ritmo pero tiene 4 skills 4 de pie débil 86 de tiro 84 de paso 85 de regate es una carta muy equilibrada con ese cazador que ya le deja el ritmo 90 más o menos obviamente no es lo mismo unas tasas naturales que las de un estilo de química pero aún así le sube el ritmo bastante ayuda un poco ahí tiene aparte tiro colocado que este año está muy bien armador de juego tiro con el pie exterior tiene riesgos bastante interesantes para MCO pero no lo estoy usando de MCO su posición para mí ideal de este Royce es MCO pero no lo estoy usando de MCO porque tengo aquí a Kramarich que Kramarich es mi MCO por excelencia sobre todo por su tiro muy buen tiro eso me gusta aparte tiene medio medio que para un MCO que medio medio para mí es de los peores war rates que hay porque hace que el jugador se quede un poco divagando pero en un MCO pues está bien que se quede ahí en el centro así que le puse cazador también por el ritmo pero tiene un tiro espectacular el pase largo ahí fluje un poco pero pues se puede ahí apañar un poco tiro con el pie exterior también y Royce me parece que por el ritmo lo dejé delantero me parece que puede ser mejores piques son bastante buenas cartas ambas Royce ya vean 9 partidos 8 goles 3 asistencias y este Kramaric 9 partidos 6 goles 4 asistencias o sea son bastante buenos números con ellos Hazard ya lo tiré a una banda izquierda Hazard me sigue yendo brutal aún en banda vean 55 partidos 67 goles 24 asistencias ahorita está ya por 90 mil monedas gente Hazard lo tienen que tener todos créanme la mejor carta es el mejor atacante que he probado en todo el juego hasta ahorita obviamente yo creo que Cristiano Ronaldo Mbappé y Neymar son mejores pero que yo he comprado en mi equipo es el mejor que he probado dejé del equipo pasado únicamente las dos cartas que mejor me funcionaron que fue este Hazard y este Chucky Lozano obviamente la defensa no hace falta moverla es buena defensa neto me parece dentro de lo que hay que este año de los porteros todos son malos cumple y pues no hay mucho que mover aquí tal vez Militao yo creo que un Dio Carlos tal vez se puede ir mejor aunque no estoy del todo seguro pero Varane por ejemplo aquí se le va a olvidar poner a Varane y pues es todo este es el equipo como lo uso en game uso 3 formaciones 4-2-2-2 delanteros Hazard y Kramaric aquí lo tenía mal puesto delanteros son Royce y Kramaric bandas Hazard y El Chucky pivotes Koreshka Khan y pues la defensa normal las tácticas aún no están perfeccionadas por eso no las he traído no les recomiendo que las copien honestamente aún las estoy probando luego 4-2-3-1 con Hazard en la izquierda Kramaric MCO Royce delantero Lozano en banda derecha esta formación me está gustando bastante con este equipo porque se posiciona muy bien Kramaric Royce también y Hazard influye mucho en el juego así que me está gustando luego la 4-1-2-1-2 esta aquí pongo Kramaric como tercer medio centro que es un poco el medio centro de llegada lo pongo aquí porque es el que tiene mejor físico de los delanteros y el que tiene mejor tiro así que funciona bien aquí Hazard DMCO porque me parece que funciona bastante bien y conecta con los delanteros muy bien Lozano que es un poco el delantero para picar los espacios y calar marcas que es muy fácil dejarlo solo por la velocidad que tiene y Royce un poco más definidor así que hasta aquí está el equipo gente esta es mi actualización de esta semana de FUT Champions y pues vamos con los primeros dos partidos empezamos el resumen con este primer partido contra este equipo mitad Premier Serie A extraño por ahí tenía Douglas Costa todavía el de la Juventus así que se lo puede guardar y algo de moneditas va a valer después yo creo que se va a extinguir después ahí tenía Alderweider que no sé qué pinta ahí porque no me parece muy buen central empezamos minuto 34 aquí jugaba por el centro tocaba de tacón para el Chucky el Chucky enfrente a la portería tiro cruzado no iba a fallar así que empezamos ganando 0-1 pero vean justo saca de centro el rival no había pasado ni dos segundos Lukaku para su Tellez Tellez tocaba para Douglas Costa y vean tiro y mi portero no sé qué hace que la deja muerta en el centro y entra corriendo su jugador en la nota obviamente eso iba a ser gol la dejó en el centro solo el portero no sé por qué hizo eso este año el kickoff glitch está más roto que cualquier otro año vean minuto 47 ya en el segundo tiempo aquí jugada mía de Royce Royce para Kramaric y vean el jugadón quemado con Kramaric primero aquí aguanto el balón me doy una vuelta para quitarme la defensa y tiro potente pegada al poste anotamos el 1-2 más bien con el que nos poníamos adelante con esto cabría el partido partido bastante cerrado el rival no me hubieran a todo gol de oncer por el kickoff glitch ese pero bueno igual nos llevamos la victoria merecimos la victoria la verdad más posesión aunque los tiros estuvieron en parejos pues dominamos el partido en general la mayoría de tiros de rival eran en contras luego contra este full premier con butragueño baby o sea este rival tiene moneditas o le salió intransferible no sé pero jugadorazo porque luego ahí tiene Tomori que dices tú Tomori butragueño como que no sé hay algo que está extraño Diego Jota Rodrigo que está rotísimo este rival era bastante bueno minuto 49 aquí jugada mía de tacón para Kramaric Kramaric al centro me ponía de frente con Royce y ahí tiraba mal me precipité un poco pero Henry Kahn recuperaba la bola tocaba para Goretzka Goretzka para Kahn Kahn otra vez para Royce Royce otra vez de tacón para Hazard Hazard para Royce y vean aquí la jugadita que me hago con Royce me quito su Tomori y de frente al arco pegada al poste muy buen tiro de Royce anotamos el 1 a 0 y vean otra vez justo después de anotar el gol unos segundos después aquí esta jugada la verdad mi defensa se sentía un poco rara pero bueno puede ser error mío también porque ahí dejó un espacio bastante grande así que anotaba gol con Rodrigo me empataba el partido aquí yo cambié la formación pero aún así no pude volver a meter otro gol bastante cerrado el partido nos íbamos a penales primer penal lo tiraba con Charawi anotaba al centro 1 a 0 después el rival con su Usmani de Mbelic me engañaba la verdad ahí o sea muy bien tirado por la parte del rival luego aquí yo con Tecatito Corona lo tiraba lo apuntaba a la izquierda pero para tirar a la derecha pero el rival se quedaba en el centro y aún así lo tapaba yo pensé que se viera un poco más la derecha pero aquí ya empieza mi habilidad para atajar penales que vean que es bastante buena le he estudiado bastantes penales este año miren anotajamos el primero bastante bien atajado acá hay siempre trato de hacer esos movimientos para confundir al rival trato de meterme en la cabeza del rival aquí apuntábamos a la derecha con Goretzka pero tirábamos a la izquierda también con un poco de fortuna porque fácilmente el balón se pudo ir afuera porque no me salió el tiro verde aquí otra vez volvíamos a tapar les digo que este año con los penales estoy en otro nivel luego aquí Royce pegada a la derecha aquí debe haberse la cambiada al portero pero error mío pero igual no ocupábamos ayuda del rival porque teníamos nuestra especialidad para atajar penales vean de 4 penales le había atajado 3 al rival luego aquí Hazard apuntamos a la izquierda y tirábamos a la derecha el rival honestamente ya ni movió el portero porque casi todos en el último penal se quedan en el centro así que anotamos el último penal 3 a 1 ganábamos nada mal así que bueno gente con esto empezamos 2 a 0 el FUT Champions voy 5 a 0 espero esta semana sea la buena no como la semana pasada que hice oro 3 esperemos que esta semana me vaya bien oro 1 me conformo para iniciar FIFA por lo menos para ir agarrando nivel y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los canales para seguir viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción díganme qué equipo tienen ustedes y hasta la próxima